¿Qué es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo fue enviado por el Padre, comenzó a enseñar al abrirse las Escrituras a los discípulos. Y cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, recibieron también un poder y una autorización para predicar. En Hechos 2.14 nos encontramos que Pedro, poniéndose en pie con los once, no es algo individual, es algo del cuerpo, hay unidad, hay unanimidad, porque están en un mismo sentido. O sea, comenzó a tomar autoridad y hablar a través del poder del Espíritu de todas aquellas cosas que Jesús les había hablado. Aquellas cosas que estaban en los salmos, que estaban en los profetas, que estaban en la ley de Moisés, pero además también los increpó con el pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. Y los llamó al arrepentimiento. Eso es autoridad del Espíritu, eso es el respaldo del Espíritu con autoridad para plantarse frente al pecado, denunciarlo y que el Espíritu traiga la convicción de pecado y la fe para que realmente las vidas sean cambiadas y transformadas. O sea que la llenura del Espíritu, la plenitud, la plenitud, la plenitud, la persona del Espíritu Santo activa nuestras vidas dentro nuestro y sobre nosotros para llegar a otros, cambia la forma de hablar con Dios. Porque también ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, Jesús equipa a través del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo a la iglesia, le da lenguas, le da interpretación y la equipa con los dones del Espíritu. Entonces nosotros estamos viendo que aquí hay un hecho poderoso, hay un hecho que los une en el hecho de Cristo. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo. O sea, hay algo que cambió en la relación. Ya no se trata de estar reunidos, se trata de estar relacionados, de estar en un mismo espíritu, de tener una misma fe. No es solamente estar juntos, sino que son los tres niveles. El nivel de estar juntos, de tener una misma fe y de estar en un mismo espíritu. Esa es la unidad que el Señor busca para su iglesia. Así que vemos que a través de todos estos acontecimientos, el Espíritu Santo empieza a cambiar los resultados que los apóstoles o los discípulos estaban viviendo hasta ese momento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron al día como tres mil personas. O sea, nosotros vemos que hay resultados diferentes cuando está la presencia del Espíritu. Yo recuerdo en mi caso, estando convertido y realmente con una experiencia profunda y de amor de Dios en mi vida, junto con mi esposa, predicábamos, dábamos testimonio, estábamos en las plazas y no teníamos grandes resultados. Teníamos personas que tal vez eran tocadas en sus emociones, pero que no perduraban. O sea, la palabra no calaba hasta el punto de tocar profundamente el espíritu de la persona para que realmente hubiese un arrepentimiento, una sanidad de espíritu. No solamente una sanidad del alma o una sanidad emocional en ese momento. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo empezamos a ver resultados diferentes. Empezamos a ver personas que al ser confrontadas, recuerdo una oportunidad estando en el Parque de Sabeda, había unos hermanos de una congregación que estaba cerca de donde nosotros teníamos la congregación que atendíamos como iglesia evangélica y ellos estaban discutiendo con un grupo de humanistas del Partido Humanista, tratando de convencerlos de la existencia de Dios con un montón de argumentos. Y en esa época yo ya estaba bautizado por el Espíritu Santo y me acerqué a ellos y los confronté y les dije el Señor no necesita abogados, el Señor es Señor. Ustedes tienen que creer o no creer. La palabra dice así y les di la palabra, les prediqué, enmudecieron, no discutieron más, inclusive los hermanos no sabían qué hacer, porque Dios no necesita que lo defendamos ni que argumentemos su existencia. Dios necesita que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él por una palabra dada de fe, con poder y respaldo del Espíritu Santo, que es el que hace la obra y es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. Y ese tiene que ser nuestro andar, no es que necesitamos grandes argumentos, necesitamos que el Espíritu Santo realmente viva poderosamente en nosotros, sea el que nos guíe y sea el que señoree sobre nuestras vidas. Entonces nosotros vimos que ellos al recibir esta experiencia, si seguimos leyendo el capítulo 2, en el versículo 46, vemos que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, por supuesto que no era dentro del templo, sino fuera del templo, era un lugar grande donde reunirse, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, ellos habían sido transformados en familia, ellos eran familia de Dios, se habían producido relaciones con un propósito en torno a Cristo. Muchos de los que estaban participando eran personas que habían venido de otros lugares, de otras aldeas, de otras ciudades, de otros pueblos, y frente a este acontecimiento poderoso, sobrenatural, del Espíritu irrumpiendo, se habían quedado en la ciudad y había necesidad de compartir entre ellos, de ser alojados, de ser realmente acompañados y alimentados, y que les dieran un lugar donde dormir, y quedarse en Jerusalén recibiendo y alimentándose de la palabra del Señor, y participando de todos los acontecimientos que el Espíritu estaba produciendo. Entonces vemos que además la persona del Espíritu es la que le da propósito a nuestras relaciones. Porque dice en el versículo 47 que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, el testimonio, la unidad, la relación, la actitud fraternal de amor sin fingimiento, el ser solidarios, el estar cubriéndose unos a otros, hace de la admiración del pueblo y de que muchos quieran tener lo que ellos tenían. Mi esposa y yo nos convertimos debido a un matrimonio que nunca nos predicó. Simplemente nos mostraron cómo vivían. Y un día nosotros dijimos que queríamos tener lo que ellos tenían. El ejemplo, el modelo, la vida habla mucho más que las palabras que podemos aprender o la teología perfecta que podamos tener. Podemos hacer muchos cursos, podemos aprender muchas maneras y muchas técnicas de predicar. Por años se han enseñado muchas formas de llegar a las personas, con estadísticas, con formas de hacerles preguntas, con evangelismo de distinto tipo, con planificaciones. Pero la vida que transmite vida es la que convence a las personas. Las personas, cuando ven que hay vida de Dios, no solamente anhelan lo mismo, sino que también se encuentran con su realidad, con su necesidad, con su estilo pecaminoso de vida. Así que vamos viendo cómo el proceso del Espíritu va produciendo en esta nueva iglesia, en esta iglesia que está surgiendo, en la iglesia que está levantando el Espíritu, un cambio total de actitud. En Hechos capítulo 3, dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir algo de ellos. Él sabía que iba a recibir algo de ellos, porque ellos le habían respondido, Míranos. Ellos ya tenían una identidad clara, una postura diferente. El cojo estaba mirando, estaba viendo algo. Ellos irradiaban fe. El cojo se le dio la orden de que se pusiese de pie y que caminara. Fue todo un escándalo. Eso produjo un escándalo. Produjo una serie de acontecimientos. Porque cuando irrumpe el poder de Dios, siempre el mundo espiritual se escandaliza. Y aquellos que son religiosos, que son incrédulos, que son del mundo, buscan argumentaciones. Para matar el milagro. Para que el milagro no sea auténtico. Para cuestionarlo. Yo recuerdo en una oportunidad, frente a unos testigos de Jehová, que estaban tratando de convencerme y estábamos discutiendo sobre los distintos puntos de diferencia y del error bíblico que ellos tienen. En un momento decidí no discutir versículo contra versículo, sino que impuse el poder de Dios. Y le dije, con un discernimiento natural, porque no fue un discernimiento espiritual, simplemente vi que uno de los tres tenía la espalda torcida. y le dije, el Dios vivo del cual yo predico, del cual conozco, con el cual yo hablo todos los días, el reino que está en mí, no el que va a venir según ustedes, es poderoso para sanar a los enfermos y para sanarte a vos, que estás con la espalda torcida y que tenés problemas de columna. Y me dijo, ¿y usted cómo sabe? En el nombre de Jesús yo te digo que si esta noche venís a la reunión vas a ser sana. Entonces se dieron una vuelta y se fueron. Yo no supe más nada de ese acontecimiento hasta que un mes después una persona en la consejería pastoral que había pedido una audiencia vino a hablar conmigo y me dijo que era la hermana de la persona que se había sanado. Esa mujer no vino a la reunión a la noche, pero cuando llegó a su pensión se miró en el espejo y vio que su espalda se movía, que la espalda se le encuadraba, que los dolores se le iban, que la columna se le enderezaba y que como vivía nosotros en esa época estábamos en Belgrano, en la calle de la Sábal, ella vivía en Lomas de Zamora, se estaba reuniendo en una iglesia pentecostal. Esas son las cosas que el Espíritu Santo hace respaldando la fe sencilla, la fe que cree con el corazón, la fe que le da la gloria, la honra al poder del Espíritu Santo. La fe que hace que el poder y la acción del Espíritu Santo se manifieste. Esto es lo que permite al Espíritu proclamar con poder a Cristo. Entonces, lo que sucedió en el templo fue que viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravillás de esto? Hablando de la curación. ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, que ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Los condena y los llama al arrepentimiento. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es una proclama profética que denuncia el pecado y anuncia las buenas nuevas de Dios. O sea, nosotros no estamos para vivir simplemente milagros. Estamos para que el reino se extienda a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que representa al Señor, es el que nos revela a Cristo, es el que señorea sobre la Iglesia, es el que nos hace andar con denuedo, con valentía de espíritu, proclamando el arrepentimiento para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Así que esa es la audacia que viene cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Toda la gloria sea para el Señor, para el amor del Padre, para la gracia de Jesucristo, para el poder precioso del Espíritu Santo que mora en la Iglesia, para el bien, el crecimiento, la abundancia, la sanidad, la prosperidad y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Para sanar, es el que nos da la capacidad de perdonar y de amar. A Él sea gloria y honor y llegue a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus vidas y podamos ser una Iglesia encendida por su fuego para que muchos saigan del engaño, de la mentira, del pecado, de la ruina, del vicio y de tantas calamidades que hay en esta tierra. Amén. Amén.